Son las 10.54 minutos. Mira Julio, yo quiero anunciar que en la Iglesia Cristiana Palabras de Vida vamos a hacer nuevamente lo que hemos denominado el taller de duelo. Si usted ha pasado por alguna situación especial que ha perdido a alguien, muy querido, el taller de duelo se inicia el próximo martes 13 de septiembre, a partir de las 7 de la noche en nuestro local. Es gratuito, pero tiene que inscribirse. Hay muchas situaciones de dolor que no necesariamente tienen que ver con la pérdida de un familiar. No, pero en este caso es especialmente para esa situación. Sí, porque también, por ejemplo, cuando un familiar sale de la casa, cuando hay un vacío. La idea de este es, la gente que ha perdido a alguien muy querido, que es una situación muy difícil de llamar, perdón María Elena, al 534-6080, 534-6080 y hablar con Melania para hacer su inscripción. Que es una pena, murió la joven venezolana que se accidentó luego del concierto de Romeo. 27 años tenía esa niña. Me dijeron que la gran parte de la comunidad venezolana acá se reunió. Y el joven tenía 22. Era su esposo, ¿no? Buscó dinero para la cremación. No, tal vez eran amigos o pareja, no sé. Los familiares vinieron, parece que no tenían recursos. O sea, acudieron ante el consulado, la embajada venezolana acá, pero los funcionarios le dijeron que no había recursos para eso. Y ellos recaudaron por su cuento. Los restos fueron cremados porque así es más fácil trasladarlos hasta Venezuela. También, a propósito de cremar sus restos, el hijo más pequeño de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, dice que duda que los restos de su padre hayan sido cremados. Juan Gabriel dejó que se sepa cuatro hijos. ¿Cómo es? Sin embargo, el hijo más pequeño, que es el que se dice que sería el único hijo verdaderamente, o sea, natural de él, hijo biológico de él, fue apartado de no poder participar en los funerales por sus tres hermanos porque Juan Gabriel, antes de morir, había tenido un rompimiento de su relación con él porque un nieto de Juan Gabriel, o sea, un hijo de este hijo más joven de Juan Gabriel, murió por una sobredosis de droga y había tenido problemas de inconducta. Y entonces él dice que él duda que su padre haya sido cremado y no lo dejaron participar en los funerales de su padre, Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. Bueno, señores, aquí en la parte final tengo una comunicación del día 10 de septiembre del 2015. Entonces, esta comunicación dice aprobación de licencia de estudio con disfrute de sueldo. Cortesmente se le informa que este ministerio le concede la licencia especificada en el asunto para realizar un máster en artes escénicas en la Universidad Rey Juan Carlos, España. Dicha licencia es a partir del 25 de septiembre del 2015 al 31 de agosto del 2016. Esta licencia se concede según lo establece la ley 41-08 de función pública. Atentamente, Vivian Baez, directora general de Recursos Humanos. Entonces, Eury Cabral, el asunto es que ahora el profesor Kelvin Rosario Paredes Polanco, que fue beneficiario de esa licencia, alega que se quiere desconocer este permiso, mediante el cual él y otros profesores de arte escénico salieron a hacer un máster. Pero cómo que se quiere, explícalo. Sí. Buenos días, hoy de la mañana, distinguidos miembros. Al igual que yo, la profesora Doris Tirini Sánchez, Genaro Marino Payano, obtuvimos el permiso oficial del Ministerio de Educación para realizar máster en arte escénico en la Universidad Rey Juan Carlos de España. Nosotros fuimos beneficiario también del programa de becas internacionales del MESI. De la MESI, sí. De la MESI. Está dando prioridad a los maestros, por cierto. Claro. Y sobre todo, el presidente dice este año que los esfuerzos van dirigidos a la formación de los maestros. Pero si está aprobado y tiene la comunicación, ¿qué pasa ahora? Sí. A nosotros nos sorprendió mucho llegar al centro y que nos digan que nosotros estamos puestos a disposición del distrito para que nos envíe donde ellos corresponden, sacándonos del centro de la especialidad que nosotros enseñamos. Nosotros no tenemos carga horaria, la carga horaria nuestra se la han dado a monitores que ellos han considerado que han hecho un trabajo excelente y que merecen, de hecho, nuestro tiempo en servicio. Lo que tú querés decir, después que ustedes llegaron que se especializaron, no les pusieron carga académica, no están dando clases. No. Si lo están asignando al distrito, ustedes no están cancelados. El distrito le va a asignar tareas para que ustedes devuelvan a la sociedad parte de los conocimientos que aprendieron. Sin carga horaria no tienen trabajo. Bueno, pero la carga horaria debe asignársele al distrito, según entiendo. Bueno, te explique entonces, explique exactamente qué es lo que es. Bueno, mira, encontramos al profesor Genaro Marino cancelado, no cobró. Oíste, dale. ¿Entiendes? No, no, le estoy diciendo así, pero no dice que fueron asignados al distrito, al distrito escolar. Sí, pero esa asignación es irregular porque se hizo cuando nos encontrábamos todavía en España legalizando los documentos escolares. Si te fijas, la documentación de la puesta a disposición del distrito, que la tengo acá, se hizo el 18 de julio y el 19 de julio precisamente nos entregan a nosotros los documentos escolares, la universidad, y a partir de ahí empezamos a legalizarlo y después esperar que la mesía... Pero ustedes no tienen objeción a que el Ministerio de Educación los reasigne a los lugares donde entiendan que puedan ser más productivos para el sistema. Ese es el caso. Porque el recurso que la sociedad pone para educación debe ser para que los educando aporten donde ellos entiendan que tienen mayor utilidad. Ese es el caso. ¿Qué es lo que tú quieres que se resuelva en el caso de ustedes? Nosotros no ponemos, porque nosotros no vamos a ser tan factible en el bachillerato en arte escénica como lo vamos a hacer en una escuela de otra categoría, porque nosotros somos especialistas del área. ¿Entiende? Si usted cree que le dieron un cargo que no se corresponde con la especialidad que usted es. Nos están poniendo a involucionar porque nos están poniendo en un lugar que no es el lugar de nuestra especialidad. ¿Cómo se resuelve eso? Yo sugiero, vamos a hablar con, vamos a llamar a Miguel Medina. Miguel Medina. Miguel Medina que nos transmite, que vayan donde las personas que tienen que ir con esto. Aquí debe haber un error. No, debe haber un error. Si son especialistas ya hicieron un... Porque eso contradice la política del presidente de trabajar a hoy en la calidad. Eso debe ser un ruido administrativo que se resuelve sin problema. Salimos con autorización y lamentablemente, contradiciendo la lectura que decía Yolanda, las necedades, sí hay que enfrentarlas y hay que responder. No, no era Yolanda, era Ramón Tejado. Bueno, ella le... Ah, no, le yo le yo. La lectura que ella hizo, sí, sí. Pero todo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Te prometemos ahora cuando terminemos el programa, llamamos a Miguel Medina, que es el encargado de Comunicación y Relaciones Públicas del Ministerio. Para que nos ayude a investigar. Y ustedes tienen que volver a la sociedad a lo que la sociedad le da a ustedes. Pero vamos a dárselo en la especialidad. Vamos a dárselo en la especialidad. Sí, correcto, hermano. Correcto, muy bien. Ya estamos en vehículos en la radio. Vamos de inmediato con el embajador Hugo Veras. Adelante, señor embajador. Cambio y fuera. Adelante, señor embajador.